Hola a vos, Edgardo Jesús Richo Sosa, en esta oportunidad peleando por la Intendencia de Perico, contarme cuando ya estamos prácticamente en la recta final de las próximas elecciones, ahora el 25, ¿cómo está la situación? ¿Cómo viene el trabajo? Yo creo que el grupo que hemos empezado este proyecto de la Intendencia, que es Fuerza Vecinalista Periqueña y Jujuy Avanza, tuvo un acierto de construir un modelo local, que lo llamamos modelo vecinal, y que terminó siendo algo inédito en la región y en la provincia, porque modelos parecidos no se están implementando. Hemos dado un formato adecuado a la ciudad, hemos agregado que no solamente el vecino va a decidir a través de una votación, en cada octubre de año, por las obras prioritarias en su barrio, el centro vecinal se transforma en la institución respetada, sino que el vecino también va a elegir a través de la votación en nombre de las calles, de las plazas, o sea, la participación del vecino es intenso en el modelo vecinal, y eso, la verdad que empezó a gustar en la ciudad, y es tan cierto lo que digo, que muchas agrupaciones que estaban por allí dispersas están apoyándonos en este proyecto. Se sumó Nuevo Encuentro, se sumó gran parte de la izquierda, del socialismo, todos los pequeños productores, las asociaciones que aglutinan 300 pequeños productores que no pueden comercializar en perico y que buscan un nuevo mercado. Recientemente, Concertación Forja, la organización Justicia y Libertad, y bueno, Yutenhoff, que era para nosotros muy importante, porque ellos trabajan en lo que es educación no formal, y bueno, con ese conjunto de actores hemos dado el formato final y hemos construido las 20 verdades que hoy se difunden a lo largo y a lo ancho de la ciudad, y que, digamos, sinceramente, creo que somos el único sector político que ha ido con contundencia con un plan hacia la ciudadanía. Hemos logrado ya que el gobierno provincial empiece a construir, o mejor dicho, esa idea de la complejidad del Hospital Zavala, y la documentación que tenemos nos respalda en esa lucha. Llegamos a juntar 6.700 firmas pidiendo la recategorización del hospital. No solamente queremos que el hospital tenga complejidad, porque tenemos un sustento fundamental de la finca El Pongo, como una fuente de apoyo financiero para esta idea, y es la necesidad del pueblo, sino que queremos que el mercado concentrador para los pequeños productores sea una realidad. El ministro Romano, que ya ordenó y autorizó que esto se construya, es a la salida de la ciudad, donde era el predio de Rogio, se está limpiando, ustedes lo van a ver. Y el tercer desafío ligado con esto, es la farmacia social, que es una de las verdades que llevamos de las 20, y que nos comprometimos ante la comunidad, cumplir el acierto que hemos tenido de construir este modelo, resumirlo en 20 verdades, que son 20 grandes acciones que este grupo va a cumplir, una vez que estemos en la intendencia, y esas 20 verdades hoy son todos los sectores políticos, 11 que ya nos apoyan, están llevando a cada rincón de la ciudad. Hemos firmado nuestro compromiso, porque vos sabés bien que la política ya no seduce a los ciudadanos por tantas mentiras que hubo, sobre todo en mi ciudad. Entonces, para poder demostrar que vamos en serio, que tenemos un plan profundo, que es realmente innovador, revolucionario, hemos decidido firmar estas 20 verdades ante escribano público, y hemos entregado a los párrocos de la ciudad, como custodios y a los pastores de la ciudad. Nuestro modelo es cristiano, y es que renunciamos en forma absoluta a las relaciones indefinidas. Los modelos buenos se instalan, y los hombres, una vez que los instalaron, se deben ir para que venga sangre nueva, con mayor fuerza, a darle un nuevo impulso. Los modelos crecen, y lógicamente los hombres lo instalan, vuelvo a reiterar, y se deben ir, porque si no los modelos se autodestruyen. No hay ningún modelo bueno de larga duración. ¿Cómo me pasa la necesidad de cambio para la gente, los vecinos de Pemirre? En primer lugar, porque no hay una reacción para poder satisfacer las angustias de la gente. Cuando vos ves que en cada rincón, cosas simples, el ABC de la municipalidad no es resuelto, es porque no hay autoridad, la autoridad ya no tiene ganas, y eso exige renovación, y al exige renovación aparece el cambio. Y nosotros, con este modelo inédito, como yo le digo a todos, si el modelo se siente como distinto, tiene profundidad, y empieza a gustar, es porque somos el cambio. Se empieza a hablar del cambio cuando hablamos del modelo vecinal. Y bueno, lógicamente el vecino es el actor, así que, ¿cómo no le va a gustar? Si decide todo. Ni el intendente, ni los concejales están en condiciones de agregar obras. Pero si el vecino vota, el centro vecinal lleva la propuesta, el intendente incorpora en el presupuesto, y los concejales, como corresponde, deben aprobar la ley de presupuesto y la ley tributaria. En Perico hay cosas insólitas que pasan. Por ejemplo, todo el mundo paga barrido. Cuando yo menciono, en una de las verdades, que voy a hacer una reducción de las tasas del 20%, yo creo que se interprete en mi ciudad que no es una cuestión demagógica, porque todo el mundo puede proponer cosas iguales. Yo estoy explicando por qué debo reducir el 20%, porque todo el mundo paga barrido, y hay barrios que no tienen ni cordón cuneta, ¿cómo pueden pagar barrido? Otra cosa insólita, todo el mundo paga la recolección por metro de frente. Y no es lo mismo un kiosco que pague recolección, un metro de kiosco, sea igual a un metro de supermercado. El supermercado genera más basura. Entonces, como una cosa que he aprendido en esta historia mía municipal, ya que estuve en varios municipios como secretario de Obras Públicas, y como nuestro modelo, el custodio es la mujer, porque es la que custodia, la que cuida a la familia, y por ende va a cuidar el modelo, hemos construido junto con ellas una historia de cómo categorizar los negocios. Un kiosco seguramente será como los talles de la camisa, ese, un supermercado va a ser XXL, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en eso Rubén Rivarola se sonreía junto con Guillermito cuando nos visitaron. Pero es una cuestión imaginativa y que es simple de entender. Hoy por hoy, en nuestro modelo, los tributos se van a cambiar. No puede ser que la mesa de un café pague mucho más que una máquina traga moneda. La mesa de café es necesario para que la familia se reencuentre, para que los amigos se charlen y dialoguen. Y la máquina traga moneda es destructiva de la familia. No puede pagar diez veces menos una máquina de traga moneda que una mesa de café en un bar. Hay tributos que el intendéfico seco nunca quiso cobrar. Nosotros no vamos a poner las acciones sobre las espaldas de la gente, de los vecinos. Hay impuestos no cobrados, como por ejemplo el árido. En la provincia de Cojujo hay tres fuentes de áridos muy apetecibles. Uno es Chijra, que está vedado por el segundo lugar, es el río Reyes, muy buen árido. Y el mejor de todos es el río Perico. En el río Perico se explota más de un millón de metros cúbicos por año, pero mucho más. Yo creo que en el orden de los cinco millones de metros cúbicos por año y se vende a toda la provincia. Pero los que explotan no pagan las tasas. Lo más gracioso es que en mi ciudad no pagan las tasas de explotación, pero cuando uno va a comprar el árido te cobran con IVA. Entonces, sí le aplican al vecino el impuesto, pero no pagan ellos los impuestos. Bueno, ese árido me va a permitir a mí pavimentar por año 100 cuadras. Nosotros estamos convencidos que con cuatro acciones vamos a cambiar los indicadores de inseguridad. El deporte es fundamental para niños y niñas. En la ciudad de Perico no hay nada para las niñas. No hay ningún deporte para las niñas. Las niñas en mi ciudad están aburridas, están tristes. En segundo lugar, necesito generar política de educación no formal en todos los barrios. Hoy están encapsulados en dos centros, por eso María Ruiz y Utenov es muy importante en mi modelo. En cada barrio va a haber muchísimos cursos de educación no formal con salida laboral para que en primer lugar los jóvenes puedan encontrar un camino instalador de gas, instalador de todo lo que sea mecánica automotriz, todas estas cuestiones básicas que una ciudad necesita, ¿verdad? Panadería, pero también para la gente mayor que también está triste en mi ciudad. Los abuelos no tienen nada que hacer. Yo te digo sinceramente lo que pasa en la ciudad es doloroso. Las plazas, tengo 90 espacios verdes, 5 están en contacto. Necesitamos, como te decía, deporte para combatir la inseguridad, necesito educación no formal, necesito oferta educativa y necesito oferta laboral. Con esos cuatro pilares voy a poder cambiar seguramente los indicadores de la inseguridad. ¿Por qué? porque en mi ciudad el 70% del delito está centrado a robo, hurto, con violencia, muchísimos casos. Jóvenes son los que en su mayoría lo provocan y la ecuación que cierra esa acción es la droga. Entonces, como una de las verdades es que no voy a esconder los problemas debajo de la alfombra, voy a, si la droga es la que está motivando a gran parte de la delincuencia, tendré que trabajar sobre la droga y tendré que afrontar y luchar contra ello lo más rápido. ¿Qué le dirías pero muy sintéticamente a la gente, a los vecinos del periódico para que te acompañen en el proceso? Yo estoy convencido de que la historia que tenemos pasado es muy dura y nosotros hemos tenido digamos la habilidad o la decisión de hacer todo lo que me ha pedido durante estos cuatro años la gente. En primer lugar, que construyan un modelo. Lo tenemos y lo estamos presentando. En segundo lugar, que no mientamos. Por eso hemos hecho la firma de escribanos públicos y hemos depositado la custodia en los pilares cristianos. En tercer lugar, tengo una historia que me acompaña. Hay otros candidatos que eso no lo pueden hacer. Yo cada presentación muestro mi declaración jurada y mis antecedentes policiales y penales que no los tengo. Te digo con sinceridad que hay otros candidatos que no lo van a poder hacer ni lo pueden hacer. Y por otro lado, creo que supe escuchar a la gente. Y todo lo que escribí es producto de ese diálogo intenso que he tenido con la gente hace más de seis años que todos los miércoles a las 20 horas me reúno con los vecinos para dialogar y en forma interrumpida. Eso ayuda mucho al candidato. Yo hice 300 proyectos siendo concejal gracias a los deberes que me daba la gente. me acuerdo que los miércoles iba me planteaban problemas y el otro miércoles yo tenía que rendir cuenta diciendo qué hice en esa semana en el Consejo Deliberante respecto a proyectos. Y he sido uno de los concejales que más generó proyectos en ese tiempo. El Consejo Municipal de Seguridad es un proyecto mío. El tema de todo lo que sea generación de trabajo, la reglamentación de la licitación de transporte del parque industrial las exhibiciones para jubilados y pensionados cuando en otras ciudades existían pero no había las normas antisísmicas bueno la vuelta del placer o las plazas todo eso fue producto del diálogo y saber escuchar. Hay que escuchar y hablar poco en esas reuniones y comprometerse siempre con el compromiso y cumplir esto porque si uno no cumple no hubieran vuelto el lugar.